Los médicos y enfermeras realizaron lo que bautizaron como la última reunión con las autoridades y anunciaron que el paro en el hospital Dr. Leopoldo Martínez de Ato Mayor se realizaría durante toda una semana en reclamo de varias situaciones. Yo que vivo a diario, veo pacientes de bajos recursos, que vienen al hospital, no encuentran un servicio, se van a donde nosotros, al centro privado, y que a veces no tienen ni siquiera con qué pagar la consulta. O sea, no tienen una opción que no sea esa institución. Y esa institución tiene cuatro meses que nos ofrecieron reconstruirla. Y hace un mes que no hay un empleado ahí que reconstruyeron. Y es que el hospital Dr. Leopoldo Martínez de Ato Mayor se ha convertido en la burla de las autoridades para con los ciudadanos, donde las áreas más necesarias se encuentran infuncionales, en especial emergencia y el área de parto, que se ven afectadas por filtraciones y paredes a punto de desplomarse. Para que se nombre médico que ellos quieren y enfermer que ellos quieren, ahí sí es bueno, ahí sí están atentos los políticos. Esa es la maldita palabra que le ha hecho daño al sector salud, la política. Explicaron que luego de denuncias a través de telenoticias, el ministro de Salud Pública visitó el centro asistencial, donde realizó un sinnúmero de promesas, entre ellas nombramientos que hoy no ha cumplido. Y las enfermeras de la lucha están ahí esperando. Y la esperanza era verde, así mire, de este color. Y un burro se la comió. O sea que no hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Que nos mantengamos todos fuera. Que les dejemos el hospital a ustedes. Esa es la esperanza. O entonces tendremos que entregarle su esperanza. Pidieron al presidente Danilo Medina, y en especial al ministro de Salud Pública, el doctor Freddy Hidalgo, concluir la remodelación que incluye corrección de las filtraciones en la planta física, así como designar más personal médico. Desbarataron el hospital, y tienen ahora cuatro meses que no tienen el hospital parado, y está pagando la ciudadanía. No queremos eso, señor ministro. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey, para Telenoticias, Odalis Vega.